Llegó Borges, en el fondo Nicoya, choque, y piden asistencia médica inmediata para ese choque de testa, entre Coelho, pronto, pronto la recuperación Roberto, la testa fue durísima entre Coelho, y déjame ver quién, hay el palacio, no creo, déjame ver, quiero ver quién fue, es del choque, que se quedó ahí, quietito, quietito. Vamos a ver, entre Bronzatti y Coelho, a ver, obviamente el que llevó la peor parte fue...